Música Hola hola mi hermosa familia de YouTube, los saludo de todo corazón deseando que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una deliciosa receta, hoy les quiero hacer un antojito mexicano, así que hoy les voy a hacer unas enchiladas potosinas que quedan súper deliciosas, así que los invito a que se queden conmigo y me acompañen a hacer esta deliciosa receta, no se me vayan. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas deliciosas enchiladas potosinas, en realidad son muy poquitos los ingredientes, pero este antojito mexicano queda súper deliciosa, miren, vamos a necesitar 4 chiles guajillo, ya los tengo aquí limpiecitos, un chile pasilla, un trocito de cebolla, un diente de ajo, y por supuesto no nos puede faltar la harina de maíz ni estambalizado. Y para lo que va a ser nuestro relleno de estas deliciosas enchiladas, voy a estar necesitando requesón, pueden usar también queso fresco o queso cotija, o pueden combinar el requesón, queso fresco y también le pueden agregar queso cotija, eso ya es al gusto. Vamos a ponerle a mi requesón para que le dé sabor, este es un chile serrano bien picadito, y este es media cebolla chica también que está bien picadita. Primeramente lo que vamos a hacer es poner hidratar los chiles, vamos a poner también la cebolla, vamos a taparlos y ahí los dejamos a que se me hidraten muy bien. Bien, estos chilitos ya quedaron bien hidratados, ya están listos para llevarlos a la licuadora. Vamos a ponerle también agua donde se coció el chile. Voy a ponerle también aquí media cucharadita de sal. Una vez licuado nuestro chile, vamos a pasarlo por un colador, para quitarle todos los pellejitos del chile. Vamos a empezar a hidratar nuestro harina de maíz, vamos a ponerle agua. La agua tiene que estar tibia. Tiene que estar tibia. Voy a agregarle media cucharadita de sal. Vamos a empezar a amasar. Vamos a ponerle chile a nuestra masa. Esto es lo que hace especial a estas deliciosas enchiladitas. Que la masa lleva color, lleva ese sabroso, saborcito de los chiles, chile guajillo y el chile pasillo. Y el saborcito a ajo también, la cebollita. Hagan estas enchiladitas, quedan bien sabrosas. Típico antojito mexicano. Pongo otro poco, otro poco de chile, que queden bien coloraditas, con mucho sabor. Ya quedó lista nuestra masa. Vamos a dejarla descansar por un momentito, que será como unos 15 minutos. Para empezar a hacer las enchiladitas, que quedan bien ricas. Vamos a empezar a preparar lo que va a ser nuestro relleno. Esto es requesón, está bien rico este requesón. Le voy a agregar el chilito serrano, la cebollita picada y vamos a revolver. Y para que le dé un poquito de color, voy a ponerle un poquito de nuestro chile, que me quedó un poquito. Solamente un poquitito. Así. Esto es opcional, si quieren ponerle chilito aquí al relleno, o si no lo pueden dejar así, naturalito, en requesón. Vamos a empezar a hacer la primera enchiladita. Tengo una bolita aquí de masa. Lo pongo en mi tortillera. Vamos a aplastarla. A que no nos quede muy delgada. ¿Vean qué bonita me salió? Vamos a ponerle un poquito de nuestro relleno. No le vamos a poner demasiado para cerrarla fácilmente. Más o menos que será esta cantidad. Es bien sencillito. La cerramos. ¿Ve? Súper sencillito. La aplastamos muy bien de aquí para que no se nos vaya a salir el relleno al momento de freírla. Y ahora sí, ya quedó lista para llevarla a freír. Vamos a voltear nuestras enchiladitas o tocinas. Vean qué bonitas quedan. Y el sabor, ni se diga. Bien deliciosas. Así que los invito a que hagan esta receta. Les va a encantar, la verdad. Ya están bien doraditas las primeras. Vamos a sacarlas. Vamos a ponerlas sobre este papel absorbente. Para que escurran lo más que se pueda de aceite. Vean qué bonitas quedan. Bien bonitas. Ya quedaron listas cestas deliciosas enchiladas, potosinas. Vean qué bonitas quedaron. Les puse un poquito de lechuga, rabanitos, cremita. Se ven bien ricas. Vamos a probarlas. A ver qué tal me quedaron. Esta que está aquí me gusta. Vamos a darles una buena mordida. Súper deliciosa. Súper deliciosa. Bien ricas. Y bien amigos, si les gustó mi receta, suscríbanse a mi canal. Y regálenme un like. Deliciosas. Sonido de maúlio.